Consciente de todo lo que le iba a venir, lo que estaba haciendo, sí era. Y consciente de que lo que estaba haciendo no era algo que debía hacer. Sí. Yo, a lo que estaba de mi alcance, y lo que veía, sí. ¿En qué momento Pepi rompe en Julián e Isabel Pantoja? Viene todo a través ya, desde que ya él deja de ser alcalde. Ella ha transmitido que Julián la ha engañado, pero que todos se creen que lo que a Isabel le ha pasado, la culpa es de Julián. Ella como que el contacto no lo quería perder con Julián, pero era como una protección hacia ella. Mientras que esté bien, lo tengo agarradito. Si Julián no hubiera sido alcalde de Marbella en ese momento, ¿Isabel Pantoja habría estado con él? ¿Se habría enamorado de él? No, hasta donde la conozco no.